Leyendas de terror de Baja California La Casa del Industrial En la colonia industrial de Mexicali, se alza una casa abandonada, envuelta en una historia tan aterradora como real. En ella habitaba una familia común, una ama de casa, un padre trabajador y tres hijos. La mayor de 20 años, el menor de 9 y Ana de 15. Ana, diagnosticada con esquizofrenia, vivía un tormento interior. Sus alucinaciones y delirios la obligaban a permanecer encerrada y atada en su habitación para evitar que se hiciera daño a sí misma o a su familia. Cada noche, sus gritos desgaradores resonaban en la casa, ecos de una batalla contra sus propios demonios. Una noche fatídica, Ana logró liberarse de sus ataduras. Guiada por las voces en su cabeza, se dirigió a la cocina en busca de un cuchillo. Con cada paso, la tragedia se acercaba. Su primera víctima fue su hermano menor. Lo asfixió sin piedad, silenciando para siempre su risa infantil. Luego, se dirigió al baño donde su madre se encontraba tomando una ducha. Entró sigilosamente y la apuñaló 30 veces, tiñendo de rojo el suelo blanco. Su hermana mayor fue la siguiente. Ana se acercó a ella por la espalda. La degolló sin miramientos, susurrando palabras de amor mientras le quitaba la vida. Solo quedaba su padre, dormido en un sillón, ajeno a la pesadilla que lo rodeaba. Lo que sucedió con Ana después de esa noche sigue siendo un misterio. Algunos dicen que vagó sin rumbo, atormentada por sus actos. Otros afirman que aún deambula por la casa, un alma en pena atrapada en el escenario de su crimen. Cada mes de octubre, un grupo de valientes actores revive la tragedia de la Casa de la Industrial. A través de sus dramatizaciones intentan comprender la oscuridad que habitó en Ana y el dolor que dejó a su paso. La Casa de la Industrial sigue en pie, un recordatorio de la fragilidad de la mente y las terribles consecuencias que puede tener la enfermedad mental. Un lugar que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la salud mental y la necesidad de brindar apoyo a quienes la necesitan. A su uso. Hehehehe. Ha 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 ha. ¡Suscríbete al canal!